Hola, aquí les dejo este video de la ciudad de San Francisco. Nos venimos a pasar un día bonito aquí en esta ciudad con muchos edificios. La ciudad es grandísima aquí en San Francisco. Tiene diversidades de lugares para venir a pasear e ir a la belleza. Este día decidimos ir a los muelles, a los que voy a decir. Y nos tuvimos que subir a un ferry para poder lograr captar unas imágenes bonitas en el puente. Vean que bonito que ven. Aquí ya llegamos a los muelles, aquí ya estamos en el ferry. Vamos a pasear, a pasear una tarde bonita. Que tengan un bonito día. Bendiciones y a disfrutar el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí ya estamos llegando a la isla de San Francisco. Allá se ve de lejos, no se sabe. Es una isla ya famosa. Aquí vemos el puente. Este es el puente, el orden. Vean que se ve el puente. Y a disfrutar este bello. Paseo. Y a disfrutar este bello. Y a disfrutar este bello. Gracias por ver el video.